La crisis de deuda de Estados Unidos, un análisis profundo 1. La magnitud de la deuda, la deuda actual de Estados Unidos, supera los 34 billones de dólares, una cifra verdaderamente asombrosa. Para ponerlo en perspectiva, esta cantidad es 30 veces mayor que la economía de México, casi el doble del tamaño de la economía china, equivalente a más de 100,000 dólares por cada ciudadano estadounidense 2. Evolución histórica de la deuda La gráfica de la deuda nacional muestra un crecimiento exponencial en las últimas décadas. En 1980, la deuda era de alrededor de un dólar, para el año 2000. Había alcanzado los 5.6 billones de dólares, en 2020 superó los 27 billones de dólares, hoy. Supera los 34 billones de dólares. Esta tendencia alarmante ha llevado a muchos economistas a cuestionar la capacidad de Estados Unidos para asaltarse en mecanismos de endeudamiento nacional. Un país incurre en deuda cuando sus gastos superan sus ingresos. Para cubrir este déficit, el gobierno emite bonos del Tesoro. Estos bonos son comprados por inversores, tanto nacionales como extranjeros, atraídos por la promesa de intereses y la seguridad percibida de la deuda estadounidense. 4. El papel de la Reserva Federal. La Reserva Federal juega un papel crucial en este sistema. Compra una gran cantidad de bonos del Tesoro. Emite nuevo dinero para financiar estas compras. Este proceso, conocido como expansión cuantitativa, ha permitido al gobierno mantener su déficit durante décadas 5. El creciente déficit presupuestario, el déficit presupuestario de Estados Unidos, ha aumentado significativamente en los últimos años. En 2019, era de 984 mil millones de dólares. En 2020, debido a la pandemia, saltó a 3.1 billones de dólares, aunque ha disminuido desde entonces. Sigue siendo elevado 1.4 billones de dólares en 2022. 6. Ingresos Besas. Gastos del gobierno. Los principales ingresos del gobierno provienen de Impuestos sobre la renta individual, 50%. Impuestos sobre la nómina para programas sociales, 36%. Impuestos. Corporativos, 7%. Los gastos más significativos incluyen Seguridad social, 21%. Defensa nacional, 13%. Medica, 13%. Intereses de la deuda, 8%. Y creciendo, 7%. La inflación como posible solución. Algunos ven la inflación como una forma de reducir el valor real de la deuda, al aumentar los precios y salarios. La deuda existente se vuelve relativamente menor, Sin embargo, esta solución tiene graves consecuencias para la economía y los ciudadanos. 8. Opciones para abordar la crisis. Las opciones para resolver la crisis de deuda son limitadas y políticamente difíciles. Reducir el gasto público, impopular y potencialmente perjudicial para la economía. Al aumentar los impuestos, enfrenta resistencia política y podría frenar el crecimiento económico, fomentar un mayor crecimiento económico, deseable pero difícil de lograr consistentemente. Reestructurar la deuda podría dañar la credibilidad financiera de Estados Unidos. Conclusión. La crisis de deuda de Estados Unidos es un problema complejo, sin soluciones fáciles. Requiere un equilibrio delicado entre mantener la estabilidad económica, cumplir con las obligaciones sociales y fiscales, y garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo. El manejo de esta crisis tendrá profundas implicaciones, no solo para Estados Unidos, sino para la economía global en su conjunto.